Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas, no tengo duda, no tengo ninguna duda con base a la documentación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile, no tengo ninguna duda sobre eso, quiero ser muy claro. Sin embargo, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están grupos sorteados, organización del mundial en curso, entradas vendidas, paquetes de viajes, todo se preparando para un mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está.